Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de RayquionLatino En el video del día de ayer que subí, jugaba modo golem MT o también conocido como golem modo torneo, ¿no? MT es abreviado A algunos les gustó y también me parecía curioso subir el video, digamos, explicando este modo en que consiste porque muchos no lo conocen Abro paréntesis, aquí también subí un video de todos los modos que hay, no me acuerdo si ahí lo incluí, pero bueno, ustedes pueden ir a verlo Porque aquí también está el modo golem ratio para que, digamos, tomes tus referencias, ¿por qué? A continuación voy a explicar en el modo MT en qué consisten las reglas, qué criaturas se permiten, la ropa, joyería y todo lo demás Gracias al seguidor Uchiha, que tuve muchas dudas sobre este modo y me respondió así igual que el streamer Exiliados Muchas gracias a ambos, porque la verdad yo no tengo ni idea de este modo, así que pero me parece muy divertido y me gustó jugarlo Y a mí me gusta subir la información concreta y tal y como es Bueno, comenzamos, tal y como ven ahorita mi personaje, mi personaje está armado para este modo Bueno, armado entre comillas, puedes armarlo de la forma que tú quieras Para que tomes una idea de en qué consiste el modo golem MT, es el golem ratio Pero casi a lo antiguo, porque para el pendejo que diga que no vale efecto y etc, vale Por eso, estoy que te menciono las reglas Vale casi todo lo que vale en modo golem ratio Pero el modo golem MT se juega modo super, sin perla, sin piedra atributo y también se juega sin dos pociones Sin las dos últimas pociones, que son las dos últimas que salieron tal y como vieron en mi video Yo no usaba pociones Después pasamos al tema de las criaturas, que solo se permiten criaturas de modo ratio Las mismas criaturas Si ven acá, yo tengo mosquete y reno que también están permitidos Mejor te menciono los que no valen Desde el dragón negro que tiene veneno, es considerado criatura de veneno Todos los kines y las últimas criaturas El pandemic, criaturas atributo tampoco valen, aquí también ya lo digo yo de una vez Criaturas nuevas, ninguna vale, así sean fuertes o débiles Pero por lo que me dijeron, es el arcángel el único que sí vale de los nuevos, se podría decir Al igual que los antiguos, recuerden, MK no vale, peloteros tampoco vale Porque son considerados casi como un MK Tampoco valen criaturas grandes que tapen las entradas, como Destroyer o un Golem Ya sé que si el Golem digamos es algo antiguo, pero no se vale porque tapan entrada Al igual también que la Nack Bomba tampoco vale Porque vas a jugar contra Toros o Fenix sin atributo Al igual también que la Y-Nack, porque esta criatura se divide en tres Entonces se consideraría como criatura repetida Ya que recuerden que puedes jugar con tres criaturas, pero que no se repitan Entonces todo lo que no valdría serían criaturas nuevas Los Kines, Nack Bomba, criaturas que tapen la entrada como Golem Destroyer Y la Y-Nack, también los peloteros, pero bueno, ya me entienden Y las criaturas que sí se permiten son todas las demás Obviamente hay criaturas que no sirven de mucho Por ejemplo, te pongo esta criatura o te pongo este Toro de acá Que yo sé que todo el mundo prefiere usar el Black Tauro El Cannon también vale, todas las criaturas y las demás valen El Musketer, el Samurai, el Lagarto, el Chelón Pero depende de cada uno como sepas utilizarlo, lo puedes usar Ahora con el tema de la joyería El tema de collares, yo uso este porque está permitido Al igual que el Tumus, la Loveli Pero los demás collares, digamos que no te quitan punto de CP También están permitidos Pero no creo que quieras utilizar estos collares en un modo donde solamente usas un CP Así que este sería, digamos, uno de los mejores Este o el Tumus En el tema de los anillos, yo te recomiendo los Dead Que son, digamos, los que más velocidad te dan También puedes utilizar luces Witten, anillos de oro Menos Arquinas, Alcon, White Dragon, Himmel, ni nada de eso Solo hasta los Dead Ahora, importante, con el tema de la ropa Me dijeron que la Legendary Clan sí se puede utilizar Es por eso que yo armé este set También de paso que ya saben que tenía un set de Legendary Clan por ahí Y no tenía donde ponerlo, entonces ya acá está No se permite la ropa nueva que salieron Lava Frost, Ancient Esparta, Blood Himmel, ni nada de eso Puedes utilizar Elemental, La Bolívar Todas esas ropas de acá que no sé la ver a cuál te gustaría O puedes tú combinarlas a tu gusto En mi caso, yo me hice un set que tiene puro Fear y Freeze Ni efecto Slow, ni nada de eso Ahí lo pueden ver Aún me falta un poco más de gemas Porque ahorita pasamos al tema de las gemas Las gemas solo valen las gemas S No valen las gemas doble S Solo gemas S y la ropa que no tenga inyección Ya que es algo nuevo y no se permite El tema de apariencia puedes colocar la que tú gustes Y tampoco, bueno, como puedes ver No vale arma avanzada en ningún personaje ¿Por qué? Porque si gente, se puede utilizar cualquier personaje Menos mago ni dualis ¿Por qué? Porque el mago en modo super supongo que está demasiado roto Entonces por eso no lo utilizan Y las dualis ya saben por qué Los demás, ninja, archer, black Si se pueden utilizar al igual que el war Los mapas, bueno, son los mismos que en el modo recio Los templos, another tomb, templo serpiente Y en los portales, ¿no? La sala se crea modo super Tres criaturas Si tú quieres, no king para que la gente respete Al igual también que no arma avanzada Todo lo demás ya tal y como tú gustes Las perlas también ya mencioné que no las pongan Porque bueno, recuerden Es modo super Así que no importa Digamos que tengas tu ropa más 20, más 15, más 0 O lo tengas sin fondo Yo tengo mi este, digamos Con brillo porque me gusta y se ve muy bonito Pero también pudo haber tenido mi set Más 0, sin fondo Pero con gema ¿No? Para que ayude un poco Me falta un deables por 3 o por 4 Pero ya estaremos gliceando en directo No se preocupen Para los pendejos que me digan si vale Geminis No, no vale Además no creo que tampoco que te favorezca Así que tú puedes armar tu set como a ti más te guste ¿No? Depende de qué personaje puedes utilizar Usas la joyería o la ropa ¿No? Con efecto de fea Si hasta gusta, si tú quieres Te compras la cane o la golden cane Recuerda que inyección no puede tener Las gemas sí O ropa también de oro como esta de acá O si no, tú ya ves cuál te puede gustar ¿No? A mí me gustó así Creo que es mucho mejor El efecto fea si tiene una buena cantidad Y efecto de congelación Bueno, digamos que está espectacular No me quejo Y congela bastante Y en el tema de la velocidad Si no has jugado antes de que salieran las arquinas La hitmel Los copas Bueno Tendrás que acostumbrarte un poco Yo la verdad sí estoy acostumbrado a jugar con 3D Así que es muy bonito Y la verdad me divierto mucho Recuerda que tú puedes jugar como a ti más te guste Como más te sientas cómodo Donde más te diviertas El modo que tú quieras Si alguien te dice algo porque juegas un modo Me ha andado a la mierda Y listo Yo en lo personal me gusta jugar todos los modos Y este modo también me encanta Así también como juego modo recio Modo veneno Modo básico también En golem Y porque golem es así en campal Modo super con lanza y todo Como que ya Ese sería uno de los modos que no jugaría Pero si tú lo juegas Si te gusta Puedes jugar Tranquilo Que aquí no se discrimina a nadie Bueno chicos Este ha sido el tutorial de golem MT Por si te interesa O algún día te inventan a jugar Y no sabes cómo armarte Ahí está Mejor explicado Imposible Ahora para los pendejos Que van a comentarme Que set puedo usar que tenga fea Que set para Zoomer Que set para Slow Por la reputa madre Yo ya hice un montón de videos De esa huevada Así que Anda búscalos Y no me jodas Los quiero mucho Besos No me jodas Y no me jodas Solo me jodas Lo狂si